En largas secuencias y acercamientos que detallan cada gesto, Pueblerina cuenta la historia de Aurelio, quien ha regresado a su pueblo luego de haber estado en la cárcel por vengarse del hombre que violó a su prometida Paloma, a quien ahora encuentra alejada de todos con su hijo, producto de esa violación. He llorado y soñado contigo, seis años enteros, con tus días, con sus noches, despierto, dormido, he vuelto nada más por ti. Con austero presupuesto su rodaje duró 15 días y sin embargo es considerada por muchos críticos la mejor película de Emilio el Indio Fernández, Fotografía de Gabriel Figueroa y excepcional música de Antonio Díaz Conde. Actuaciones protagónicas de Columba Domínguez, pareja sentimental del Indio Fernández y Roberto Cañero. Sábado 13 horas, domingo 15, 30 horas, por Radio y Televisión de Hidalgo. Pueblerina, de 1948, es parte de nuestro Cine de Oro. Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, sólo tú.